Hola gente, regresamos a Semana Santa a seguir con nuestro calvario, porque así somos los nicas. Nuestra felicidad se compone nomás de puras pausas comerciales entre nuestras tragedias de larga duración. Y encima nos reímos, porque así también somos los nicas. Por lo menos, hoy nos reímos de quienes hasta hace poco se rieron todo lo que quisieron de nosotros. De esos impresentables que han hecho de la justicia su teatro personal de títeres. De los que con una toga negra cubren sus uniformes de paramilitares rojinegro. De quienes, sin que les salte una ceja, han condenado injusta e ilegalmente a cientos de cientos de hermanos y hermanas nicaragüenses, primero a docenas de años en la cárcel y luego a impredecibles exilios. De los que han ordenado secuestrar, torturar, robar y exiliar a nuestro pueblo. De los que con arrogancia se paseaban por los pasillos de la corte suprema y los juzgados, quemando con sus dedos a quienes consideraban enemigos o competencia, mandándolos a la cárcel o a la calle. Con un tono de arrogancia que contrastaba con su voz natural de cobardes. Sabiéndose protegidos por el mismo dedo que ahora les señala a ellos todo lo que ayer señalaban a otros. Ahora ellos son los traidores, los inservibles, los descartables, los apestados. Con la misma vara que azotaron al pueblo son ahora medidos. Y no, esto no ocurre porque de repente el régimen tenga un arranque de honradez. Esa palabra no la registran en el diccionario del Carmen. Lo hacen porque para un régimen tan cobarde y paranoico como el que nos gastamos en Nicaragua, darle mucha cuerda, incluso a sus propias marionetas, se les hace demasiado peligroso. La caída en desgracia de tantos intocables de la dictadura debería servir a los que todavía forman parte del aparato represor para entender que no es cuestión de si van o no a correr con la misma suerte, sino de cuándo les va a tocar a ellos bailar con la huesuda de los anillos. Y déjenme hacerles un spoiler. Ese cuándo está siempre más cerca de lo que ustedes esperan. Si todavía les quedan suficientes neuronas como para ponerlas a trabajar, deberían llegar a la conclusión que les conviene más colaborar en la caída de la dictadura que estar esperando a que ésta les caiga encima. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... ¡Chao! La dictadura de Daniel Ortega nos acusó injustamente. Confiscó nuestra redacción, se robó nuestros equipos, nos alejó de nuestra patria y nuestras familias y nos forzó al exilio. Despojó de su nacionalidad a nuestro director. ¡Nunca han podido callar a Confidencial! Hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil. Pero seguimos informando desde el exilio. Confidencial te necesita. Ayúdanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad. Porque para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos, comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Si está dentro de tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos económicamente uniéndote a nuestro programa de membresía. Cada aporte, sin importar su tamaño, contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial. Visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar.